Hola, muy buenos días a todos. Una disculpa por la demora, estábamos cuadrando algunos detalles técnicos. En este momento ya vamos a iniciar con nuestra sesión. Yo me presento, soy Paula Patarroyo, CHAMS regional de Power Plant for Dynamics 365 para licencias online. Y nos están acompañando en estos momentos Nicolás León, el especialista en toda la parte de Business Application para Microsoft. Va a ser nuestro presentador. Sin más preámbulos, empezaremos ya con nuestra presentación. Buenos días para todos. Como lo decía Paula, soy Nicolás León. Mi rol como tal es especialista técnico y comercial en todo lo que tiene que ver con la nube de Business Application. Digamos, soy el encargado, o digamos, mi rol es el acompañamiento a partners y a clientes cuando tenemos una duda técnica o una duda comercial, o bien sea en licenciamiento, digamos, ser ese brazo extendido directamente desde Microsoft. Bueno, la sesión de hoy, lo que vamos a abarcar básicamente es cómo Dynamics 365 o Microsoft 365 es el brazo extendido tanto para nosotros como para nuestros clientes con el fin de, pues, subir ese escalón en la transformación digital, empezar a digitalizar todos nuestros procesos, tener soluciones que nos permitan ser más competitivos a nivel industrial y a nivel corporativo. Entonces, hace un par de años, digamos, dentro de nuestro lenguaje, inició esta palabra, la cual es nominada transformación digital. ¿Qué se busca con la transformación digital? Directamente que cada organización se vuelva una organización más eficiente, más efectiva en su día a día. ¿Cómo podemos lograr realizar esto? Digamos, implementando soluciones, implementando, digamos, equipos que permitan ser nuestro brazo extendido en todo ese proceso de control organizacional, ya sea a nivel interno o a nivel externo. Aquí hago referencia con esta parte de a nivel interno. Entonces, digamos, poder tener toda esa gestión financiera, esa gestión contable, esa gestión de lo que nos centra a nosotros como organización versus lo que nos sabe, nos sabe, perdón, ese versus con esa conciliación bancaria que nosotros realicemos con eso. Entonces, directamente con Dynamics 365, digamos, esta solución nos permite tener tanto a nivel interno esa gestión, ya sea, llamémoslo así, financiera, como esa gestión externa de cuando tenemos un relacionamiento o un acercamiento con el cliente. Entonces, en la parte de arriba estamos viendo justamente cómo es el día a día de cada uno de nuestros clientes desde un punto de vista de fabricación, desde un punto de vista de un e-commerce cuando vamos a vender algo con nuestro cliente. Por otro lado, cuando tenemos una cadena de abastecimiento y desde cuando empezamos a revisar qué tenemos en stock versus cómo podemos venderlo, cómo podemos compartirlo con nuestros clientes versus ya cuando estamos haciendo algún tipo de negociación con esos clientes. Entonces, digamos, con esta solución lo que buscamos justamente es entrar en esa transformación digital, tener cada uno de esos pasos de nuestra industria o de nuestra organización totalmente digitalizados, lo cual nos permitirá al final del ejercicio tener toda la información consolidada en una misma herramienta. Digamos, tener datos sueltos o tener la información, digamos, descentralizada repercute en que nosotros no seamos una compañía que nos permita tener nosotros un buen relacionamiento o un buen acercamiento con el cliente. Cuando nosotros tenemos esa información descentralizada, no podemos tener una buena gestión a la hora de enfrentarnos a nuestros clientes, tener un acercamiento con nuestros clientes, digamos, de una manera más eficiente, más eficaz. Entonces, justamente lo que se busca con Dinamex 365 es que sea ese pasito o que sea, digamos, ese brazo extendido o que nos brinde la mano para conseguir que, digamos, esa transición en cada una de las industrias. Como se los menciono, busca hacer ese brazo extendido tanto a nivel interno, ya cuando estamos hablando del relacionamiento con nuestros clientes. Entonces, como se lo mencionaba, va enfocada a cada industria que tenga cada uno de nuestros clientes. Si un cliente nos habla de automóviles, si un cliente nos habla de manupunturas, si un cliente nos habla a nivel de gobierno, a nivel de rectil, a nivel de telecomunicación, cualquier industria, cada una de estas soluciones que les vamos a mencionar hoy, Dinamex 365, puede abarcar y puede hacer, digamos, ese acompañamiento o esa personalización a digitalizar esa compañía y, pues, ser una compañía totalmente transformada digitalmente. Pues, se lo mencionaba hace un poquito, hace un momento, digamos, una problemática que se está evidenciando en el momento es esa información descentralizada. Digamos, como desde un punto de vista gerencial, desde un punto de vista de una persona cuando ya estamos en field service, como es denominado en Dinamex 365, ¿cómo logramos entregar ese valor a ese cliente? Entonces, como todos sabemos, la data o la información o los datos es lo más valioso dentro de las organizaciones, ya sea desde un punto de vista financiero, desde otro punto de vista, digamos, contable. Entonces, ¿cómo podemos nosotros administrar esa data, convertirla en esa información digitalizada para posteriormente llegar a la transformación digital? Entonces, digitalizar esa data desde un punto de vista gerencial, entonces, digamos que sean datos que sumen valor a un gerente conocer desde la implementación de dashboard, entonces, dashboard inteligentes, tanto que estén, digamos, embebidos directamente en la herramienta o que estén, por otro lado, conectados con Power BI, como por otro lado, acelerar esos procesos con la cadena de abastecimiento en el cual, como dice un concepto de Justin Stein, entonces, poder tener justamente todo a tiempo con la solución de suplechain o cadena de abastecimiento de dinámicas. Al tener, digamos, conocer nosotros exactamente qué tenemos en stock, exactamente qué tiene la compañía para vender, nos permite nosotros que sea más eficiente, no derrochemos, digamos, material, no derrochemos, digamos, tiempo de las personas, sino directamente toda la información está, como se lo mencionó, centralizada. Entonces, aquí tenemos, digamos, una industria de manufactura, entonces, podemos ver al tener centralizada la data de cada uno de estos perfiles, cómo podemos, digamos, brindarle valor y ser ese brazo extendido durante las tareas que está haciendo esta persona en el día a día. Entonces, desde un punto de vista gerencial o, sí, o administrativo, digamos, cómo podemos tener esa información totalmente centralizada y que él en tiempo real conozca cómo está funcionando esta organización, que no tenga que dirigirse a cada una de las organizaciones, a cada una de las dependencias, perdón, y estar cuestionando cómo vamos con la parte financiera, cómo vamos con la parte de stock, sino él directamente con Dynamics 365 logre tener toda esa información digitalizada y con un par de clics él conozca en tiempo real cómo está su organización. Entonces, por otro lado, desde un punto de vista de un operario, entonces, digamos, él pueda administrar cada una de esas tareas que él realice desde el punto de vista de los proyectos, él pueda conocer, digamos, respecto a los proyectos que tengamos en la organización, qué habilidades voy a implementar en este proyecto, qué recursos son los pertinentes para llevar a cabo y tiempos establecidos para esas tareas que yo voy a realizar. En la parte izquierda tenemos algunos, algunas problemáticas o, digamos, algunas necesidades o algunos puntos por mejorar cuando no tenemos una organización totalmente en la transformación digital o digitalizada. Entonces, directamente, decisiones mal informadas debido a que no tenemos la data organizada, que no tenemos la data segmentada, entonces, no nos permite tener, digamos, la información oportuna, una información concisa y una información veraz, directamente con Dynamics 365 o con la solución de la que estamos hablando hoy de Microsoft, cómo podemos, digamos, contrarrestar cada una de estas necesidades, cómo podemos, digamos, crear esa base digital que nos permita a nosotros solventar cada una de estas incidencias o solventar cada una de estas necesidades que presentamos en las organizaciones. Entonces, lo que se busca con la transformación digital siempre es innovar los procesos, entonces, a nosotros tener la data organizada, a nosotros tenemos, al tener, digamos, todo estructurado entre la organización, cómo podemos innovar esos procesos ya al tener organizada, digamos, la organización, la presa, cómo podemos empezar a sumar más valor a la organización. Empezar, digamos, a estructurar en cómo mejora mi organización, en cómo mejora mi, digamos, mi operatividad de la organización que estar pensando en cómo nos volvemos más eficientes a nivel interno, cómo mejoramos nuestros procesos, sino directamente ya tener la solución organizada y que nos permite a nosotros pensar en pro de la organización directamente, como todos sabemos, siempre todas las organizaciones buscan el vender más, entonces, al tener una solución que nos permita tener toda la información centralizada, ya nos podemos enfocar en innovar procesos y cómo llegar a ese punto final que se trata, pues, de vender más. Entonces, al romper esas barreras, al detener la información descentralizada o, digamos, no ser competitivos a nivel industrial o frente a nuestros competidores, o podemos aprovechar esos datos en todas partes, simplemente que sean datos que me permiten a mí conocer sí que está haciendo el vendedor en sitio, que está haciendo las oportunidades, sino esas oportunidades directamente se conviertan en proyectos, yo puedo hacerle seguimiento a esas oportunidades desde un punto de vista del proyecto. Entonces, ¿a qué me refiero con un punto de vista de proyectos? ¿Pueda tener yo una información centralizada de por qué se pierden las oportunidades con mis clientes? ¿Por qué se han perdido, digamos, esos leads o ese acercamiento con los clientes? ¿Qué me ha hecho a mí o cuál ha sido el valor diferenciado de mi competidor versus, digamos, a lo que yo le he presentado? Entonces, digamos, ¿cómo yo puedo romper ese esquema y no repercutir en los mismos errores en los años siguientes, sino aprovechar esos datos que yo tengo, pues, para volverlo más competitivo cuando vuelvo a presentar la oportunidad con ese nicho o con esa organización de clientes? Entonces, tener una data centralizada, tener una data organizada, una data asegurada que, digamos, el día de mañana, como todos sabemos, normalmente las organizaciones están cambiando de roles, están cambiando, digamos, a nivel interno. pero, tener una solución, digamos, tener una herramienta que nos permita a nosotros tener toda la información digitalizada y transformada pese a los cambios a nivel organizacional que se presente o pese a que las personas digan directamente cambio de organización. durante esta presentación vamos a hablar mucho de datos debido a que los datos es ese en RISMEN o, digamos, es ese plus o eso que nos permite a nosotros tener dinámicos Dynamics 365 centralizados y totalmente, digamos, completo. Entonces, ¿cómo podemos alimentar nuestros datos por cada uno de los departamentos? Entonces, digamos, enlazar cada una de esas subsoluciones que tenemos en el módulo y poder, digamos, volvernos más eficientes no solamente desde el punto de vista de ventas, sin entonces enlazar la información que tenemos nosotros con ventas para posterior a eso la parte de mercadeo o la parte de marketing logra hacer esa transformación digital con el cliente y no solamente tener una oportunidad con ellos, sino yo cómo empiezo a lanzar campañas de marketing que le sumen valor al cliente. Muchas veces cuando nosotros somos clientes nos llegan campañas de marketing de productos que ni siquiera nosotros tenemos o que directamente no nos interesan y lo único que nos genera a nosotros es como ese, o sea, ellos me están ofreciendo algo pero no es algo que me sume valor a mí. Entonces, directamente al tener los datos alimentados nuestros clientes o nosotros como organización podemos, digamos, volvernos más ofensivos cuando estemos, digamos, haciendo esa interacción de las oportunidades, esa interacción de las soluciones como tal. Entonces, digamos, en esta presentación tenemos un empaquetado de soluciones que, digamos, van muy ligadas. Por decir algo, en la parte izquierda tenemos lo que les mencionaba hace un segundo, la parte de ventas conectada con marketing en el cual nosotros cuando, o nuestro cliente final, cuando desea hacer ese cross-selling de mis productos poder ya estar posicionados en ese cliente y lograr, digamos, compartir un par de soluciones más o compartir nuestro catálogo de productos más con ellos, digamos, directamente utilizar también al departamento de marketing para compartir esos nuevos productos o esos nuevos servicios con ellos. Por otro lado, la parte de servicio al cliente, entonces, es esa solución que nos permite a nosotros tener gestionadas o administradas todas las incidencias, peticiones, quejas, reclamos que nos reporte el cliente, pero por otro lado, unido a ese servicio de campo en el cual, digamos, va a ir ligado cuando nosotros necesitemos una persona en sitio que vaya y realice alguna reparación o una persona con conocimientos en alguna parte de la tecnología poderlo enviar a esos casos que nos reporta el cliente y hacer un seguimiento oportuno. Esa es otra, digamos, incidencia que pasa normalmente cuando un cliente nos reporta una incidencia. Nosotros normalmente no tenemos esa base de conocimiento en el cual podamos identificar cómo podemos sumarle valor a esa necesidad. Ahorita hay un componente que se está escuchando mucho en Microsoft es Copilot, entonces, directamente aquí un plus que también tendríamos por medio de Customer Services. Copilot sería ese brazo extendido a nosotros y nos permitiría conectarse con esa base de conocimiento y decirnos esas mejores prácticas que nosotros podemos utilizar a la hora de abarcar o a la hora de intentar solucionar esos casos que me está reportando el cliente. Entonces, directamente, Copilot me abre una conversación en la cual me dice a mí yo cómo puedo solucionar este caso con base en esa base de conocimiento que le ha revisado previamente. Él ya me estructura un correo electrónico él ya me estructura una posible solución a esa incidencia que me está reportando el cliente debido a que es algo que ya se presentó anteriormente. Con esto, digamos, mejoramos los SLA que estemos intentando cumplir con el cliente y pues le damos solución a esa incidencia que nos esté presentando. Es otra necesidad que normalmente nos pasa a todos y tenemos constantemente la misma falla ya sea en nuestro servicio que nos están proveendo y directamente es desgastante volver a reportar lo mismo volver a digamos a mencionar la misma incidencia entonces Compilots justamente nace con esa necesidad por medio de inteligencia artificial conectada con esa base de conocimiento logre proporcionarle a ese operador de servicio al cliente las mejores prácticas para solucionar esos casos en el menor tiempo. E-commerce va unido digamos a toda esa parte de nuestro Ferrari en la parte de 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 financial operation el cual va conectado justamente con con esos stocks que yo tengo como le podemos vender al cliente por medio de esta página conectado directamente con operaciones para digamos ir ligado y venderle al cliente lo que tenemos en ese momento justamente lo que les decía hace un momento es de just in time entonces como poder vender en ese tiempo lo que se está requiriendo lo que el cliente está necesitando y que pues con eso eso digamos lo que estemos compartiendo en ese e-commerce en esa página web esté alineado totalmente con lo que nosotros tenemos en stock y con lo que la parte de operaciones está en capacidad de poder crear o poder fabricar eso va unido a la parte financiera entonces versus lo que vendemos junto con lo que gastamos si tenemos algún financiamiento con los clientes si tenemos digamos algunos algunas digamos tasas preferenciales con esos clientes cada una de estas partes van a ir ligadas y van a ir unidas entonces el mensaje que quiero dejar aquí es con las diferentes soluciones que tiene Dynamics 365 cómo podemos transformar o cómo podemos transformar digitalmente a nuestros clientes digamos siendo esos brazos extendidos cómo podemos hacer ese relacionamiento entre las diferentes soluciones con el fin de pues que sean unas unas compañías más digamos más rápidas en lo que se quiera hacer si desde un punto de vista quieren mejorar en su parte de ventas cómo unido a marketing y cómo pueden vender más si directamente su parte digamos de esa solución que lleva todo el control de las peticiones que nos reportan está teniendo falencias entonces cómo customer service puede ser este puede ser sumado a esto unido a copilot también cómo puede digamos suministrar un mayor valor en eso hacer solicitud de solución de casos de una manera mucho más rápida y pues si necesitamos enviar alguna persona al sitio alguna persona que conozca tecnología cómo podemos hacer esto de mejor manera pues esto va muy ligado a lo que les mencionaba anteriormente cómo con esa data que nosotros tenemos podemos relacionar digamos tanto las actividades que tengamos con nuestros clientes tanto a nivel externo cómo podemos mejorar esas actividades ese seguimiento ese marker de la data digamos cómo administramos toda esta parte y pues digamos esas terceras actividades que vayamos a realizar entonces esto va ligado directamente a lo que a lo que les mencionaba cómo mejoramos digamos esa calificación de esos leads eso eso va ligado digamos a la interrelación que les mencionamos la propuesta que se le haría cuando estemos intentando hacer ese cross-selling con los clientes o ese cross-selling con los clientes cómo ligar o cómo unir la solución de sales con customer service la solución de sales con marketing la solución de sales con servicio de campo ya cuando estamos hablando de la parte financiera cuando estemos en ese e-commerce vendiendo a ellos de todo esto que tiene que ver con el carrito abandonado entonces directamente que cuando se les esté proponiendo una solución al cliente eso o un servicio al cliente eso esté digamos totalmente alineado con lo que tengamos en nuestro stock con lo que tengamos en la parte de operaciones con ese stock que tengamos ahí en nuestra parte entonces como algunos de ustedes deben saber Microsoft está dividido en tres nubes una nube es esa nube de Microsoft 365 otra nube es la nube de Azure y digamos la nube que bajo nuestra responsabilidad bajo nuestro rol es la Business Application entonces justamente esa nube de Business Application por otro lado lo que busca es integrar cada una de estas nubes es decir si nuestros clientes tienen Azure si nuestros clientes tienen Office o Microsoft 365 como podemos digamos ser esa nube que permita relacionar cada una de estas nubes y que permite integrar de manera muy rápida entonces eso hace referencia a la parte que vemos ahí de nube perfectamente integrada esta nube lo que permite es relacionar toda esa información que nosotros tengamos tanto en nuestro Teams tanto el cliente en nuestro Outlook por otro lado si necesitamos utilizar los servicios cognitivos de Azure o si necesitamos utilizar algún componente que tengamos en Azure algún espacio ahí digamos también va a ir totalmente integrada digamos esta parte que convierte cualquier idea en acción va ligado a lo que les mencionaba de Copilot Copilot está digamos es el boom o digamos es nuestra ventaja competitiva que tenemos en el momento frente a otras soluciones similares debido a que lo que busca justamente es innovar en cada una de esas soluciones que tengamos tanto el Sales como el Customer Service como el Customer Insight y pues demás soluciones que ustedes van a ir conociendo con el pasar de digamos de las presentaciones o de estos webinars que realicemos pues justamente es basado en inteligencia artificial como poder crear aplicaciones en minutos como poder empezar a vender más fácil al cliente hacer esa solicitud de casos si en mi cadena abastecimiento yo normalmente estoy creando productos similares como con Copilot puedo digamos ya dejar de crear esos productos de manera manual sino directamente ya venga aquí en Supply Chain y me cree esos productos mucho más rápido mencionada la parte de la integración entonces integración Microsoft 365 lo que busca es unificar esos datos comerciales que tengamos con nuestros clientes como algunos de ustedes sabrán Microsoft digamos tiene una integración hace un par de años en el cual lo que busca justamente es poder compartir la información si vamos a hacer alguna captación de un cliente digamos viéndolo desde el punto de vista comercial como podemos conectarnos directamente con LinkedIn para poder digamos revisar los perfiles de esas personas hacer una búsqueda activa de lo que esa persona está reaccionando lo que esa persona está revisando intuitivamente nos mencione cuál es el internet de esa persona y nosotros poderles hablar en cuestión de lo que esa persona está buscando entonces son directamente la conexión Dynamics 365 en su transformación digital es esa integración que tiene con las soluciones más utilizadas en el momento o en este que estamos presentando la mayoría de nuestros usuarios están ligados directamente a Microsoft 365 todos estamos en esa revisión activa de LinkedIn posteando revisando entonces como Microsoft 365 en su digitalización en su transformación digital se integra con cada uno de esos sistemas con el fin de volverse más robusto y volverse pues más más competitivo a la hora de revisar información del cliente o hacer esa escucha activa de lo que ellos están revisando Microsoft Power Platform digamos es nuestro segundo escaloncito o nuestro segundo digamos ventaja competitiva que tenemos frente a otros otras soluciones entonces particularmente es una solución que a mí me gusta bastante debido a que esto ha enfocado a sus ciudadanos desarrolladores o a esas personas y como lo dice la literatura de Mike que quieran crear aplicaciones que quieran crear automatizaciones que quieran crear Power Virtual Legends y digamos ahorita en el boom de Copilot también nos va unido a esto entonces como en un par de minutos podemos crear aplicaciones con base en una estructura que nosotros le definamos a este Copilot y me pueda crear una aplicación me pueda crear un bosquejo en el cual yo pueda empezar a utilizar estas aplicaciones con base en lo que yo le he mencionado a él utilizando inteligencia artificial pues me da una mejor solución a esa aplicación que yo estoy digamos empezando a utilizar anteriormente o hace un par de años digamos Power Apps o Power Automate se creaba también de manera muy rápida de manera muy sencilla y justamente lo que les menciono o sea no necesitábamos ser científicos de datos o conocer diferentes lenguajes de programación sino cualquier persona que quisiera digamos interactuar con toda esta parte pudiera crear aplicaciones ahora con el boom de Copilot va a ser mucho más sencillo va a ser mucho más rápido pues porque con base en una información que yo le le menciono a él o con base en una información que yo comparta con él él me va a crear una aplicación de manera rápida esto hace referencia a lo que les mencionaba justamente crear ese impacto al hacer integraciones en un par de minutos son integraciones que se hacen de manera muy rápida en tanto conectores que ya no están preestablecidos Microsoft detectó cuáles son esas soluciones de fabricantes que normalmente utilizan nuestros clientes en su día a día y con base en eso realizó integraciones totalmente sencillas totalmente parametrizables que buscan justamente hacer la adopción de esa nube de Microsoft entonces que estemos totalmente relacionados ya sea si queremos buscar información de un cliente si queremos compartir información a nivel interno a nosotros sobre algún producto o algún servicio digamos estemos relacionados totalmente en esto y pues también va a unir directamente a toda la parte de la seguridad de Azure que nos genera un respaldo bastante importante entonces esto va ligado a lo que les mencionaba hace un segundo crear ese impacto mucho más rápido entonces como podemos con una solución modular empezar a proponer valor en la construcción y en la creación de nuevas soluciones a nivel interno entonces en esa transformación digital tener cada uno de nuestros procesos tanto internos como externos totalmente centralizados tener esa data digamos en el momento justo cuando la necesitamos nos permitirá a nosotros a nivel de innovación empezar a concentrarnos en cómo creamos impacto más rápido cómo innovamos más rápido pues con el fin de volvernos más eficientes y más competitivos a nivel de nuestra industria digamos aquí anteriormente dentro de Microsoft estaban dos mundos divididos el cual era el CRM y el RP estaban digamos de manera apartada de manera externa en la actualidad está totalmente unido en este concepto que se denomina Dynamics 365 entonces esto hace digamos justamente la integración de como lo veíamos hace un segundo entonces como entró en Dynamics 365 podemos empezar a utilizar ya vemos esas subsoluciones en el cual al tener toda esa información centralizada ya me va a tener me va a permitir hacer esa sinergia entre las diferentes operaciones entonces la operación de ventas nos permitirá subir la parte de marketing y ya unir toda esa parte financiera para posterior a eso pues tener una información una gestión más centralizada de la compañía entonces aquí digamos no voy a entrar en detalle digamos de cada una de las soluciones que queremos pero pues esta es la suite que permite que sea una solución totalmente robusta una solución totalmente digamos competitiva cuando cada uno de nuestros clientes o cada uno de nosotros esté buscando compartir digamos o volvernos más eficientes a nivel de la organización entonces cada una de estas soluciones parte de una necesidad puntual que nosotros tengamos normalmente cuando nosotros estamos presentando alguna necesidad o alguna falencia a nivel organizacional nosotros desconocemos que Dynamics 365 puede ser ese eslabón perdido que nosotros estamos intentando apuntar esa solución que nos permite a nosotros venga yo como hago para vender más yo como hago para que mis campañas de marketing sean más acertadas yo como hago para que cuando una persona en sitio vaya y haga una reparación vaya y haga una visita yo como puedo tener esa información centralizada o cuando a mí me reporten alguna petición o algún requerimiento como digamos tengo esa información centralizada o sea como puedo yo tener todo esto la respuesta es con Dynamics 365 permito digitalizar esa información convertir mi organización en esa transformación digital y pues centralizar todos estos puntos entonces como ustedes pueden ver tenemos una subsolución para cada una de esas necesidades que se me puedan presentar si yo quiero generar mayor ventas desde un e-commerce hay una solución que nos puede digamos apalancar y apoyar en esto si yo quiero tener un control financiero ya a nivel interno digamos administrar mis cuentas administrar versus lo que me entra versus lo que yo gasto hacer esas conciliaciones bancarias ya sea como esté estructurada en cada uno de los países se puede hacer por otro lado si yo quiero desde los recursos humanos tener esa captación de toda esta información de de cómo yo tengo el acercamiento con un posible digamos una persona que esté interesada en entrar a la organización cómo es de recursos humanos puedo hacer toda esa parte de ese onboarding de ese seguimiento de los cursos que tiene que hacer y justamente de cuando vamos a crear un perfil para cuando está un gerente solicitando una persona en particular entonces desde aquí se le puede hacer todo el seguimiento pero bueno digamos para centrarnos la idea es tenemos una solución para cada una de esas necesidades puntuales que nosotros tengamos cada una de estas va ligada con el fin de pues volvernos más eficientes y más eficaces aquí tenemos digamos toda esa suite de soluciones que pues unido digamos a estos módulos de Customer Engagement que les mencionaba cómo va unido a esa parte de inteligencia artificial que en un par de años va a estar digamos este copa de cada una de estas soluciones va a estar digamos potenciando cada una de estas soluciones con el fin de inteligencia artificial y no depender tanto de lo que haga la persona en el día a día como les mencionaba utilizar esa base de conocimiento para dar la solución a los casos más rápido utilizar esa base de conocimiento para empezar a vender más rápido utilizar esa base de conocimiento para generar insight que al final del ejercicio sumen valor a mi organización y me puedan ayudar a vender más solicitar solucionar casos diferentes tener mi parte de mi financiera más organizada y cuando yo vaya en su presión a crear algún producto que creo todos los días no tenga que volver a escribir todo sino por medio de Copilot me ayuda a generar a rellenar esos campos y pues volverlo mucho más rápido y pues aquí quiero dejar esta nube que es justamente la que comprende toda la parte de Ilam365 que sería pues el componente que nos permitiría a nosotros subir ese escalón como se les mencionaba ser ese brazo extendido esa herramienta o esa solución que permita tanto a nivel gerencial como a nivel operativo como a nivel administrativo incluso desde un punto de vista de un SEO como podemos digamos utilizar toda esta información centralizada de Dynamics en la parte de abajo tenemos Microsoft Power Platform que será es una solución que va a sonar que está sonando mucho y con el pasar de los años seguirá sonando debido a esta integración que en el momento se está presentando con Copilot en el cual vamos a crear aplicaciones utilizando inteligencia artificial que en un par de ideas que yo le dé a él me creó una aplicación y pues no tengo aquí pero hay otro que es Power Virtual Legends que justamente lo que busca es crear chatbots que también por medio de inteligencia artificial logren las mejores decisiones para darle respuestas a necesidades que tengan nuestros clientes desde un punto de vista de servicio al cliente o desde un otro punto de vista cuando ellos estén interesados en cotizar algún producto o algún servicio digamos en aras del tiempo me gustaría ahorita escucharlos saber si tienen algún roadmap de necesidades si tienen alguna pregunta si podemos apalancarlos en alguna necesidad puntual que ustedes tengan y pues un gusto conocerlos el día de hoy acá te voy a pasar con las preguntas que tienen acá Carlos dice ¿qué alcance tiene en el mantenimiento de los equipos de la industria? escucho bien nos repites la pregunta por favor Lucy dale tranquila Carlos dice ¿qué alcance tiene en el mantenimiento de los equipos de la industria? aquí podríamos utilizar la solución de field service en el cual podríamos cuando vayamos a hacer una visita o un arreglo de estos componentes en nuestra industria podríamos seleccionar qué equipos necesitamos para utilizar o mejorar esta digamos solucionar la afectación que tengamos en este equipo por otro lado agendar esa persona que va a ser la digamos la vital para realizar digamos esta visita o podemos también utilizar remote assist que digamos es algo que también es tan furor con la parte de los HoloLens si esta persona va a realizar algún soporte en sitio nosotros podemos por medio de esos HoloLens y remote assist guiarlo y explicarles de cualquier parte del mundo qué mejora debe hacer en ese mantenimiento que vaya a hacer en ese equipo entonces digamos hay varias soluciones que podrían apoyarnos o apalancarnos en estas visitas a los equipos pero pues puede ser remote assist utilizando HoloLens para solventar esto listo vamos con la siguiente pregunta ok Jorge Andrés nos comenta nosotros quisiéramos implementar Dynamics al interior nos podrían apoyar con esto sobre todo en temas de personalización y dependiendo de nuestra experiencia lo volveríamos parte de nuestro portafolio cuál sería el camino de capacitación para poder distribuir Dynamics digamos aquí si a nivel organizacional esas personas que están interesadas en Dynamics tienen digamos algún conocimiento ya en consultoría alguna expertise en esto digamos hay un entrenamiento de Microsoft que permite digamos ayudar para que se realicen estas implementaciones por otro lado hay unos partners especializados el cual los ayudarían a ustedes a todas estas personalizaciones o estas customizaciones que se deben hacer en la herramienta digamos en Learn puedes revisar cómo se crea un campo cómo se crea una entidad cómo se crea digamos una entidad relacionada de uno a uno de uno a muchos o bueno respecto a conceptos técnicos si yo ya llego al punto donde me llego a quedar corto en esa implementación hay partners que tienen bolsas de horas para sus mantenimientos y estas consultorías o hay partners que pueden ayudarnos en toda la parte de preventa para realizar toda la personalización de la herramienta ellos mismos entonces ahí si se basa es en el conocimiento que mi parte de tecnología tenga en mi organización para hacer esta implementación y si no pues apalancarnos directamente de un partner perfecto muchas gracias Nicolás Lelio González nos pregunta ¿qué nivel de integración tiene si un cliente ya cuenta con ERP y solo está interesado en aplicaciones de CRM de Dynamics? creo que si hay integración con los diferentes digamos ERPs hay conectores con los diferentes fabricantes hay integraciones bidireccionales integraciones en un solo camino digamos son cosas que ya hay casos de éxito con los diferentes ERPs desde un punto de vista digamos cuando estamos utilizando la parte de Customer Engagement nos hemos integrado con diferentes ERPs pues para tener todo ese control algo totalmente transparente en esas integraciones ok la siguiente pregunta ¿cuáles de estas suites pueden trabajar con Business Central? Margarita Calderón nos pregunta pues es que Business Central va directamente ligado a esta suite Business Central es ese ERP o esa solución de ERP que va enfocada a pequeñas y grandes empresas como lo puedes ver aquí en la parte de conexión de operaciones lo tenemos ahí digamos Business Central hace parte de esta suite no es que sea una solución aparte como tal sino va integrada directamente a esta suite de Business Application o esta presentación que vimos no es que sea algo aparte sino es algo que digamos es bajo la misma sombrilla gracias Nico la siguiente pregunta Carlos Eduardo Santilla ¿qué herramientas adicionales como LOD se pueden implementar? ok ¿qué herramientas adicionales como LOD se pueden implementar? ¿a qué hace referencia con LOD? bueno mientras Carlos nos explica un poco más la pregunta porque así lo escribió puntualmente pasemos con la siguiente ¿qué alcance tiene el mantenimiento de los equipos de la industria? a nivel de soporte o va ligada a la primera pregunta también creo que va ligada a la primera pregunta y sería con la parte de Remote Assist cuando estemos realizando algún mantenimiento de los equipos digamos eso va unido a los HoloLens los HoloLens son llamémosle unas gafas que nos ponemos y nos permiten que una persona desde el otro lado de la pantalla o digamos también utilizando algunos manuales o alguna estructura que ya tenga la organización él pueda digamos desde esas gafas hacer el soporte o la asistencia a ese equipo de manufactura o ese equipo en sitio perfecto por el momento no tenemos más preguntas nos gustaría compartir en el chat un formulario en el cual ustedes pueden poner un poco más detallado sus requerimientos sus proyectos la idea es darles el acompañamiento como LOL saber en qué punto los podemos apoyar a nivel técnico y comercial entonces les voy a compartir en el chat el link del formulario les brindo nuevamente una disculpa porque tuvimos problemas con el audio a veces se nos iba volvía pero igualmente digamos que la ventana está abierta para apoyarlos en lo que ustedes necesiten si quieren una sesión uno a uno lo podemos agendar perfectamente a continuación les comparto en el chat el formulario para que lo llenen pongan sus datos igualmente comparto mis datos de contacto muchísimas gracias a todos por ingresar a la sesión les estaré enviando los agradecimientos por correo y lo que necesiten con mucho gusto nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.